Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leerlo, uno, dos, tres. Y recibiréis cuando haya... Y recibiréis poder. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo en este lugar? ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo en este lugar? Vamos, levante la mano, levante su mano, levante su mano. Y si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, pues levántela por fe y diga. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, Señor. Y tú me vas a bautizar hoy. Aleluya, gloria al Señor. Recibiréis poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de poder, el Espíritu de Dios. Aleluya, que está en medio de su iglesia. Ven, vamos a este lugar, hermano. El altar está abierto, venga a este lugar. Que nadie se quede sentado en la silla. Y los papás traigan a sus niños, traigan a sus hijos a este lugar. Aleluya, gloria al Señor. No vamos a comenzar a orar hasta que usted no pase a este lugar. Cada viernes, cada domingo, usted sabe la invitación que el Espíritu Santo le hace. ¿Por qué se queda sentado y se queda allí en la silla? Si usted supiera el poder que hay de venir a la iglesia, perdón, y de venir al altar. ¿Usted no se quedaría sentado ahí? Aleluya, gloria al Señor. Pero los que tienen sed y tienen hambre, están aquí en este lugar. Oh, gloria a tu nombre. Y así mismo, como usted viene pasando, levante sus manos y comience a orar. Comience a orar al Señor. Aleluya, saludamos a los que nos visitan por primera vez y están aquí. Oh, este es un día de victoria. Este es un día para caminar en lo sobrenatural de Dios. En lo sobrenatural del Espíritu Santo. Oh, Sharrabacanda, la vasalla, la vaquirria. Tú estás aquí, Espíritu de Dios. Aunque no te vea, pero te siento. Sé que estás en este lugar. Oh, Sharrabacanda, la vasalla, la vaquirria. Irra, barabacanda, la barabasalla, la vaquia. Oh, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Irre, bere, bequenda, la barabasalla, la vaquia. Este es un día de victoria. Este es un día de ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Oh, Sharrabacanda, la vasalla, la vaquia. El Espíritu Santo tiene hambre, tiene hambre, hambre de tener comunión contigo, iglesia. Oh, Sharrabacanda, la barabasalla. Irra, barabacata, la vasenda, la vaquia. Este no es un culto más. Oh, aleluya. Este es un domingo de poder, de victoria. Oh, Rivarabacanda, los sugieres que están ahí atrás, orando, orando, con las manos levantadas. Intercediendo, intercediendo en esta hora. Oh, reveré, bequenda, la barabashanda, la vaquia. Los intercesores que están aquí, orando, intercediendo. Irre, bere, bequeta, la barabashanda, la vaquia. Los líderes que están aquí, intercediendo, intercediendo en el espíritu. Oh, Sharrabacanda, la vasalla, la vaquia. Irre, bere, bequenda, Espíritu Santo. Yo vine a buscar tu presencia. Yo vine a buscar tu gloria. Yo vine a mirar tu gloria en esta mañana. Oh, Sharrabacanda, la vasalla, la vaquia. Shiva, rabakende, rebe, shende. Y cierra tus ojos y levanta tus manos. Y comienza a meterte con el Espíritu Santo. Oh, Sharrabacanda, rabaseya, rebe, bequenda. Recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ti, sobre ti, el Espíritu Santo. Oh, Sharrabacanda, rabashende, rebe, bequenda. Con las manos levantadas en alto. Irra, barabacanda, rabashende, rebe, bequia. Oh, poder de Dios, poder de Dios. Oh, ribarabacanda, tú eres candidato en esta mañana. Para que el Espíritu Santo haga muchas cosas en ti. Oh, Sharrabacanda, la vasalla. Irra, barabacanda. Y en ti también, que me miras por el medio del internet. Tú también eres candidato para recibir un milagro. Para recibir, aleluya, el toque del Espíritu. Para recibir el bautismo del Espíritu. Tú, aleluya, si no lo has recibido en esta hora. Irre, bere, bequenda. Irre, bere, bequenda. Sobre los jóvenes está la fuerza y el poder de Dios. Irra, bashere, bequenda. Irra, barabacanda, rabasaya. Irre, bere, bequenda, rabasaya. Irra, bascata, rabasenda. Ya se está moviendo. Se mueve el Espíritu Santo. Se mueve sobre tu cabeza. Se mueve sobre ti. Si viniste enfermo, pues recibe sanidad en esta hora. Irra, barabacanda, rabasaya. Ese problema que tiene no es más grande que tu Dios. Osharabacanda. Esa enfermedad que tal vez tiene no es más grande que tu Dios. Tu Dios es más grande. Tu Dios es más grande. Tu Dios es más grande. Y es más poderoso. Es más poderoso. Irra, bashere, bequenda. Irra, bascata, rabasaya. Irre, bere, bequenda, rabasaya. Irre, bere, bequenda, rabasaya. Se mueve el Espíritu Santo. Se mueve el Espíritu Santo. Se mueve el Espíritu Santo. Se mueve rompiendo cadenas en esta mañana Y reverébequenda Toda apatía Todo desánimo Todo desaliento Es quebrantado en esta mañana Es quebrantado en esta mañana Y rabacanda la vasalla Levanta tu voz Levanta tu voz en esta hora Yo quiero ir a la iglesia intercediendo Intercede iglesia Los cielos se abren cuando tú intercedes Los cielos se abren cuando tú intercedes Cuando tú oras Toda resistencia Toda resistencia es quebrantado en esta hora Toda pereza Todo desánimo Mira yo quiero que tomes la mano de tu hermano Toma la mano de tu hermano que está ahí Vamos a hacer una cadena No podemos comenzar a alabar a Dios con ese ánimo Aquí hay mujeres intercesoras Hombres intercesores Niños intercesores Jóvenes intercesores Oh, comienza a levantar la mano de tu hermano Y comienza a orar Los que están en las sillas Tome la mano de su hermano No sea indiferente a esto Lo que usted no ve se mueve en el mundo espiritual Que no lo puede mirar con los ojos de la carne Pero en el espíritu se siente Y más intercedes en el poder del espíritu Hablen esas lenguas en esta mañana Hablan esas lenguas en esta mañana No acepto la apatía No acepto el desánimo No acepto el desaliento No acepto la enfermedad No acepto el problema Recibiréis poder Cuando haya venido sobre ti El espíritu santo El espíritu santo Sobre ti Sobre ti Sobre ti En esta hora lo declaro El espíritu santo sobre ti Sobre ti Sobre los músicos Sobre los que vienen a este culto padre Sobre los que nos miran por el internet El poder del espíritu santo sobre ellos Ahora 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 El espíritu santo te toca Ahora 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 en el nombre de Jesús Se rompe toda cadena Se rompe toda apatía Se rompe todo desaliento Se rompe todo lo que no es tuyo Que viene, aleluya A meterse en este culto Se rompen las cadenas mentales Espirituales en esta hora Sobre ti El espíritu santo Sobre ti El espíritu santo Vamos iglesia Vamos iglesia Que el espíritu santo está aquí Sobre los lugares altos de Boquete Padre Padre Tus ángeles guerreros Tus ángeles guerreros Tus ángeles guerreros Comienza a activar los ángeles Comienza a activar los ángeles Comienza a activar los ángeles En esta mañana Hay un movimiento del espíritu santo Hay un movimiento espiritual Se va todo desaliento Se va todo desánimo Se va todo lo que no es tuyo Padre Y comenzamos a proclamar la sangre de Cristo Comenzamos a proclamar la unción del espíritu santo Y rabasarabacanda Y rabasarabacanda Y rabasarabacanda Lirio del Valle Es una iglesia guerrera Una iglesia que se mete con el poder Del espíritu santo Y rabasarabacanda Y rabasarabacanda Y rabasarabacanda Y rabasarabacanda La unción de Dios Aleluya Afuera de este santuario Se mueve la unción del espíritu santo Padre Que los que pasan afuera En los carros Que los que pasan afuera A pie Señor Sientan tu presencia Sientan tu gloria Sientan tu poder Mire hay ángeles Aquí en este lugar Hay ángeles guerreros Aquí en este lugar Hay ángeles guerreros Aleluya Osarabacanda La vasalla Sobre todos los aires de boquete Y rabarabashanda Y reveredekenda El poder de Dios Se despliega Sobre los aires de boquete Osarabacanda Ara vasalla Busca, busca Busca su presencia O no me mires a mí Busca su presencia La iglesia orando Este es un tiempo de orar Este no es tiempo De perderlo Aleluya Este es tiempo de orar Este es tiempo De buscar al Señor Como nunca antes Lo hemos buscado O santo Este es tiempo De clamor Tiempo de oración Tiempo de meterse Con el Rey Osarabacatarabashanda Este es tiempo De orar Tiempo de clamar Iglesia Es tiempo de orar Y rabarabashanda En el nombre de Jesús Y rabarababasheterebequenda Y reveredekenda Labarabasaya Y rabarabasaya Labacanda Labasaya Todo lo que se levanta En esta hora Que no es tuyo Padre tú Con tu mano de poder Tú lo destruyes Jehová O todo lo que se levanta O todo lo que se levanta Contra el conocimiento De tu palabra Es derribado Es quebrantado Es destruido En esta hora Declaramos el poder de Dios Declárelo Dígalo El poder de Dios Está en este lugar El poder de Dios Está sobre mi vida El poder de Dios Está sobre mi familia Sobre mis hijos Osarabacandalaya Osreverebequenda Labarabasaya Os poder de Dios Yo quiero la iglesia Con las manos levantadas Tú no puedes adorar a Dios Con las manos abajo El verdadero adorador Adora a Dios Con las manos levantadas En alto Osarabacandalaya Porque el Espíritu Santo Te la sostiene Con tus manos arriba Os santo Hay un poder Cuando tú levantas las manos Tú estás declarando victoria Pero también estás declarando Que eres un adorador Aleluya ¡Viva! ¡Viva! Quiero levantar a ti mis manos ¡Viva! 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 milagroso llena ese lugar llena ese lugar Señor lo que estamos aquí yo creo en ti creo en ti en lo que hará en lo que hará ser oh yo creo en ti Jesús en lo que hará ser en mi equilibrado vamos díselo recibe toda la precioso recibe toda la gloria recibe precioso hijo de Dios hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios yo quiero quiero no lo escuche iglesia levanta tu mano y que se escuche milagroso mira mira Dios llena ese por tu presencia no lo escuche creo en ti creo en ti creo en ti creo en ti oh si es lo que hará es lo que hará es lo que hará de mi si señor recibe recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso 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 toda la gloria recibe toda la gloria precioso 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 y recibe precioso vamos díselo precioso 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 Morra, 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 morra Morra, 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 morra Puede levantar tus manos a ti Y adorarte Recibe 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 toda gloria, recibe toda gloria y sos único de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda gloria y sos único de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda gloria y sos único de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda gloria y sos único de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda gloria y sos único de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda gloria y sos único de Dios. Recibe toda gloria y sos único de Dios. Recibe toda gloria, recibe todos gloria y sos único de Dios. ¡Una y más! ¡Él es el Señor! ¡Díselo! Yo soy tu salvador, el invencido, ¡Él es el Señor! En la batalla, en su reino, en su vida, su fe, por eso, por eso yo, te canso y te alabo, porque sé que me prostienes, porque soy de tu lado. Por eso yo, te canso y te alabo, porque sé que jamás Dios me dejará desamparar. ¡Un grito! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Va a decirlo de más! Yo soy tu salvador, el invencido, ¡Él es el Señor! ¡No le escucho! Yo soy tu reino, yo soy mi Cristo, ¡Él es el Señor! Yo soy tu salvador, en la batalla, yo soy tu reino, ¡Él es el Señor! Por eso yo, te canso y te alabo, porque sé que me prometo, porque soy de tu lado. Por eso yo, por eso yo, te canso y te alabo, porque sé que me prometo, porque soy de tu lado. Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, te canso y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejaré desamparar. ¡No, no, no! ¡Un grito es huila! ¡Un grito es huila! ¡Un grito es huila! ¡Vá a ese hombre, tú vas a ir te pastar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor ¿Por qué? Por que han llegado las voces del cordel de Dios Y así... ¿Qué se vista? ¿Qué se vista? No fino, 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 limpio ¿Para qué? Me gozaré, me alegraré y cantaré Y cantaré al Señor ¿Por qué? Por que han llegado las voces del cordel de Dios ¿De quién? Y a su esposa Y a su esposa ¿Qué se vista? ¿Qué se vista? Sí, mi religión ¿Para qué? Y a su esposa Y a su esposa ¿Qué se vista? Sí ¿Qué se vista? Sí, mi religión ¿Para qué? A ver si me regas Me gozaré, me alegraré Y cantaré a ti ¡Aleluya! Porque a ti ¡No le escucho! Me gozaré Me alegraré Y cantaré a ti Porque a ti ¡De quién! ¡De a su esposa! ¡De a su esposa! ¡De a la goce! ¡De a su esposa! ¡De a su esposa! ¡Dino limpio! ¡De a su esposa! ¿Para qué? ¡De a la goce! ¡Me alegraré! Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque ha llegado la flor del poder de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Sí, porque ha llegado la flor del poder de Dios Y a su esposa, y a su esposa Y a su esposa, y a su esposa Lino limpio, ¿para qué? Y a su esposa, y a su esposa Lino limpio, ¿para qué? Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque ha llegado la flor del poder de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque ha llegado la flor del poder de Dios Y hay mucha por ti, grabar tu nombre y exaltarte Pero ahora yo haré así Saco vivir, anonimato, medio coronas Y sin gracia Así Dios va Por casa de esto Remolignando, remolignando Celebraré Salirá, me alegraré y cantaré al Señor Y la, 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 la ¡Vamos! La, 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 la La, 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 la Y la, 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 la Hay mucha por ti, grabar tu nombre y exaltarte Si, hay muchas formas, pruebas pequeñas, pero aún, saco mi vida, me dio corona, y lo va Aleluya Remolignándote, celebraré, remolignándote, aleluya El es el poderoso de Ilae, el poderoso de Ilae, su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Ilae, porque es el poderoso de Ilae Si, el poderoso de Ilae, su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Ilae, y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría El es el poderoso de Ilae, el poderoso de Ilae, su voz se oirá, nadie lo detendrá, 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh, moradora! ¡Oh, moradora! Grandes son tus maravillas, tu moradora Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados Y al estar en su presencia, al Señor alabó Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados Y al estar en su presencia, al Señor alabó Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados Y al estar en su presencia, al Señor alabó Grandes son tus maravillas, sobre los montes y collados No, 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 yo no puedo No, no puedo parar No, no puedo parar ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! ¡Fuego purificador! ¡Fuego! ¡Fuego del Señor! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! 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 ¡Fuego Me gozaré, me gozaré, me gozaré porque has llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré porque has llevado todo mi dolor. Seremos, se revolve la cautividad Seremos, seremos todos los que se detenan Cuando, cuando el Señor La cautividad Seremos todos los que se detenan Mi boca, mi boca me acaba de rica Miaza, entra M Signum no me hagan Entonces, mira a las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca, mi boca Mi boca, mi boca me acaba de rica Mi voce, entra M Signum no me hagan Entonces M Signum no me hagan Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré Te ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Nos ha llevado conmigo Te ha hecho libre Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego de Dios Hay una llama, es el poder Me está quemando, no es lo sentido Hay una llama, es el poder Me está quemando Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, yo voy Me lo ha llevado Me gozaré, me gozaré Me gozaré, yo voy Me lo ha llevado todo el mundo Me lo ha llevado todo el mundo Y no, no puedo parar No, no puedo parar No, no puedo parar No, 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 no diré Y no, no puedo parar No, no puedo parar Y no, no puedo parar Y no, no puedo parar Cambiaré su lloro y gozo, los consolaré, los alegraré, alegraré de su dolor, los alegraré, alegraré. Cambiaré su lloro y gozo, los consolaré, los alegraré, alegraré de su dolor, los alegraré, alegraré de su dolor. Y aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, y fuego, y fuego, y fuego, vamos suéltate hermano, suéltate. Y fuego, 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 y Ahora, ahora, ahora ¡Poderes de Dios! ¡Vámoslo ahora! Y se rompen, se rompen... Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Mi alma te alaba, padre Y el Espíritu Santo cayó 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 Cayó, cayó, cayó Fuego de Dios ahora Ocho a la vara Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó Cayó, cayó, cayó Ocho a la vara Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme Bendícemos ahora, ahora, ahora ¡Vámonos! Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme Bendíceme ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Estaban todos un ánime Y el fuego cayó Estaban todos un ánime Y el fuego cayó Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Estaban todos un ánime Y el fuego Estaban todos un ánime Y el fuego cayó Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Al lado del pueblo Espíritu Santo lléname Lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Lléname, lléname Lléname de tu amor Y lléname, lléname Y lléname, lléname, lléname Aleluya, lléname, lléname Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego Y el Espíritu Santo Yo siento el fuego Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo cayó Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo cayó ¡Y aquí se siente la presencia de Dios ¡Oh, Sarabajaya! Poder de Dios ¡Quema! Poder de Dios ¡Quema! Poder de Dios ¡Quema! 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 ¡Felicness! ¡Quema! ¡Vivirte mum! ¡Quema! 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 b 링era Porque la gloria de Dios, y el cordero, porque la gloria de Dios, la ilumina, y el cordero, en su lumbrera, bendíceme, 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 bendíceme ahora. Bendíceme ahora, bendíceme, 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 bendí Fuego ha bajado del cielo Dile qué querés que haga si está encendido Si está encendido, encendido, si está encendido Fuego ha bajado del cielo Estaba la sonrame, el fuego cayó Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Y lléname, lléname Y lléname, y lléname, y lléname, y lléname, y lléname. Ángeles y querubines, ángeles y querubines, paseo por allá, porque el Cristo de Nazareno, por allá, por el Cristo de Nazareno, pasando por aquí. Ángeles y querubines, ángeles y querubines, Porque el grito es nazareno, estamos aquí Porque el grito es nazareno, está pasando por allá Está pasando por allá, está pasando por aquí Está pasando por allá, hay que lo que le toca Hay que lo que le toca, hay que lo que le toca Y no era la sombra, tampoco Pedro No era la sombra, tampoco Pedro No era porque Pedro, el espíritu es nazareno No era porque Pedro también es el espíritu es nazareno Nazareno, nazareno El espíritu es nazareno Ahí sí lo tienes, ahí sí lo tienes Yo lo tengo, ahí sí lo tienes Yo lo tengo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siempre en juego Yo siempre en juego No a la bañita, ni a la bañita, ni a la basara No No a la bañita, ni a la bañita No había muchos libros, pero habían molartes de Dios Había muchos libros, había poder que Dios Había muchos libros, había muchos libros Poder, 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 poder Poder de Dios, poder de Dios Quema, quema Alábala, 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 alábala Vamos, alábala, suéltate hermano Alábala ahí donde está Porque verdad es Cristo y hay libertad Fuego de Dios ahora, fuego de Dios ahora Fuego de Dios ahora, hay libertad, hay libertad Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Hay libertad, hay libertad Levanta tus manos Tu reino no tendrá fin Gracias por tu presencia Tu pueblo te levanta Tu pueblo te ama ¡Gracias! 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 Amén. 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 Más fuerte yo entro, yo entro. Amén. 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 Dios te adoró Dios te adoró Dios te adoró Porque te sufrí Santo, santo, santo Dios te adoró Dios te adoró Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo ¡Suscríbete al canal! 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 puerta. Urgentemente un bujero en la puerta. Gloria a Dios. Gracias, hermano amado, que usted está sentadito. Y los que todavía no están sentados, busque un lugar. Nadie suba. Nada más esos son los del drama, yo creo. Si los que están subiendo no son los del drama, no suban. Sí son. Gloria a Dios. Vengan, hermanos, acá hay lugar. Le invitamos para que usted, los que están de pie, los que están llegando, acá. Acá hay suficiente espacio para todos. A ver, por allá, por ese lado de allá, Héctor y todos los que están paraditos por allí, vengan a sentarse. Gloria a Dios. Gracias. Allá los que están en la... Si no es Ujier, no esté allí. Si no es Ujier, no esté allí. Siéntese, hermano, y allá el Ujier, si no encuentran su sobre... Ajá. Si no encuentran su sobre, ellos se lo llevan o coge uno nuevo. Hermano, nadie coja silla de atrás. Hay suficiente silla en el... ya ubicada. Y los que están arriba tienen que bajar. Ven. Venga. ¿Qué tiene que hacer? Él tiene que hacer algo allá, no sé qué. Gloria a Dios. Bien, ¿podemos continuar? Gloria a Dios. Vamos a presentar los diezmos y ofrendas al Señor. Yo le voy a pedir a la hermana María de Espinosa que ya pase. Amén. La cocina ya se cierra toda venta. Y que los hermanos pasen acá. Dice el pastor que él mismo va a buscarlos. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? El momento de presentar los diezmos y ofrendas al Señor también es un momento muy importante. Y digo también porque creemos que la alabanza es importante, la palabra es importante, pero este momento también es importante. Así que usted disponga su corazón para dar al Señor. Amén, hermanos. Que el Señor me le bendiga. No perdamos esa actitud de adoración, no solamente aquí adelante en el altar se adora, sino que también tenemos que conservar esa actitud de adoración allí donde estamos sentados. Todo lo que se hace en la casa de Dios, la alabanza, la adoración, la lectura, la oración de apertura, todos, amados hermanos, Dios se agrada de ellos. Y no solamente aquí en el momento de adorar y alabar, lloramos, reímos, danzamos, sino que Dios nos ayude que realmente también en nuestros puestos nosotros podamos mantener esa actitud de adoración. Mientras estaba ahí adorando a Dios, siempre cuando se nos pide precedir los diezmos y la ofrenda, en lo personal yo me esfuerzo quizá por buscar una palabra en la Biblia para motivarlos, para, no sé, convencerlos de lo poderoso que es ofrendar y entregar los diezmos al Señor. Y el Señor ponía en mi corazón esto, que desde un principio todo lo que hagamos para Él tiene que ser de una manera voluntaria. No vale que yo me pare aquí y le hable media hora de lo que es ofrenda y diezmo, si usted en su corazón no lo ha dispuesto ya. El ofrendar a Dios es un acto voluntario, es un acto que usted va a decirle, Señor, lo mucho o lo poco que tengo o lo nada que tengo es tuyo. Mi corazón, mi espíritu, mi alma, en este momento hasta sus pensamientos, no pensar en casa, no pensar en los hijos, en el esposo o a qué hora vamos a salir del culto. Hasta eso, hermano, es una forma de ofrendar a Dios, que estemos aquí de cuerpo, alma y espíritu y le podamos decir al Señor, Padre, aquí tengo lo que Tú te mereces. Y más que una moneda o más que un billete de cien o mil que quizá usted pueda dar, es un corazón voluntarioso a Dios, es un corazón agradecido a Dios. Y yo sé que aquí hay un pueblo agradecido, yo sé que aquí hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes agradecidos por lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas. No es un acto de que yo me levante y estoy distraída viendo al que está al lado, sino es un acto de que yo dispongo hoy, Padre, lo que tengo te doy. Yo le invito al que pueda ponerse sobre sus pies y al que pueda venir aquí al altar y entregar sus ofrendas, entregar sus diezmos, pero con ese pensamiento, Señor, gracias. Póngase de pies, hermanos, y vengan al altar, depositen su ofrenda, hermanos, con corazón voluntarioso, con gozo, con alegría. Todos los hermanos que se paran aquí a presidir la ofrenda, decimos esto, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que nosotros podamos entender y comprender el valor, Señor, que es de venir a entregarte las ofrendas y los diezmos. Te entregamos nuestro corazón, nuestros pensamientos. Padre, bendice a este pueblo en el nombre de Jesús. Prósperale, Padre, en su hogar, en su familia, Señor, en su matrimonio, en el nombre de Jesús, hermanos, y que nos sigamos gozando en la presencia de Dios, porque el Señor todavía no ha terminado. Hay mucho más que recibir de parte del Espíritu Santo. Que el Señor me le bendiga, amados. Pueden mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice Soy feliz, Emmanuel, soy feliz, yo soy feliz, soy feliz, Emmanuel, soy feliz, yo soy feliz. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Créalo! ¿Dónde está el Señor? En su corazón. ¡Aleluya! Hermano, queremos presentar la escuela dominical. Viene el hermano Giovanni, rapidito por allí. Giovanni Miranda, maestro de doctrinas, se presenta en este momento. Gloria a Dios. Yo le bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre, dice así la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas te dan la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Sí, San Juan 5 y 39. En esta tarde, la clase de doctrina, que comparto justamente con la hermana Yanet y mi persona, se complace en presentarle un drama. Amén. Y esperemos que les guste. Amén. Sí, uno, dos. Sí, uno, dos. Sí, uno, dos. Sí, uno, dos. Gracias. 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 Gloria a Dios, que el Señor les bendiga hermanos, de verdad hemos hecho esta dramatización para animarlos a todos a que asistan a la escuela dominical, a que traigan sus niños y vayamos creciendo en la palabra del Señor y en el conocimiento de Dios y más cuando veamos que los tiempos del Señor se acercan y están saliendo tantas falsas doctrinas y tantas enseñanzas erróneas, que nos afirmemos nosotros en la palabra del Señor para que no seamos engañados. Por consiguiente, hemos dramatizado la boda del Cordero y quisiera yo que realmente todos nosotros cuando suene esa trompeta, el Señor nos transforme a todo y nos lleve al cielo, ¿verdad? Porque esa debe ser nuestra esperanza, ir a la boda del Cordero. Pasaron varias novias, pero no eran dignos porque su vestido no era como debe presentarse en la boda del Cordero. Gloria al Señor, que a cada uno del Señor les bendiga y que nuevamente le animamos a que asistan a la escuela dominical y quiero dejarlo con este mensaje. Cristo viene pronto hermanos y limpiemos nuestra vestidura. Usted que está ahí medio débil de doble ánimo, afírmese en el Señor. Usted que está haciendo la obra del Señor, siga haciendo la obra de Dios. Usted que quiere ir para atrás, no mire para atrás, usted es lo que sigue hacia adelante. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, espero que les haya gustado. Y que les haya hablado también. Tenemos en este momento a nuestro hermano que viene a cantar para el Señor. Dios les bendiga hermanos. Amén. Yo no voy a cantar en esta hora. Yo vengo a invitarlos a todos cordialmente que en esta tarde tenemos nuestro encuentro de adoradores en el Complejo de los Algarroos. Estamos contando con toda esta juventud hermosa de aquí de Boquete. Será un evento que es para alabar y honrar el nombre poderoso del Señor. Muchos ministros musicales, muchos grupos de adoración reunidos para alabar y exaltar el bendito nombre del Señor. En esta hora les traemos una primicia especial para todos ustedes. Desde Bocas del Toro, el salmista Alvis Miller, que va a traer unas alabanzas en este momento. Así que bueno, los dejo con el varón Alvis. Bendición. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos están de fiesta? Bueno, escuché pocos. ¿Cuántos están de fiesta? Bien. Bueno, yo realmente muy agradecido primero con Dios. Y bueno, por conocer a tan bellas personas. Y la oportunidad que se brinda, ¿verdad? De poder cantarles un poquito de lo que el Señor a diario nos regala. Creo que detrás de cada canción hay una historia que contar. Recuerdo una canción que decía, Señor, ¿cómo podría yo contar una historia en tan solo tres minutos? Y terminó regalándome canciones. Y en esta hora quisiera hablarle un poquito de mi historia a través de estas canciones. Y una de ellas es más allá de las nubes, que es uno de mis anhelos, estar cerca de Jesús, más allá de las nubes, en donde puedo caminar en calles de oro y mar de cristal. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos por ese propósito, de llegar al cielo, caminar en calles de oro, mar de cristal e ir tomado de la mano de Jesús. Amén. Así que sin más, bueno, la canción Más Allá de las Nubes. Por andar tan ocupado en las cosas de esta vida, puedo perderme, sí, Señor. De lo mejor del cielo, por descuidar mi corazón, puedo perderme de aquel viaje que harán los que esperan en Dios. Más allá de las nubes, donde puedo estar en calles de oro y un mar de cristal. Más allá de las nubes, donde puedo estar en calles de oro y un mar de cristal. En tus almas también puedes adorar al Señor. Amén. En cada gesto, en cada paso, quiero cuidar mi comunión y hablar contigo todo el día, Señor. Todo el día, Jesús. No quiero perderme. ¿Cuántos se quieren consagrar al Señor? Más allá de las nubes, donde puedo estar en calles de oro y un mar de cristal. Más allá de las nubes, donde puedo estar en calles de oro y un mar de cristal. Más allá de las nubes, donde puedo estar tan cerca de Jesús. Más allá de las nubes, donde puedo estar en calles de oro y un mar de cristal. ¿Cuántos dicen cerca de Jesús? Cerca de Jesús Dale fuertes al que reina y vive por los siglos de los siglos Amén Bueno, esa segunda canción se llama Brilla en mi Jesús Bueno, nace en un momento como a cualquiera le pasa, ¿verdad? En un momento de aflicción Un momento en donde, bueno, digo Señor, brilla en mi oscuridad Brilla en mi problema Brilla en mi necesidad, amén Creo que alguien en una ocasión preguntó ¿Por qué brilla en mi oscuridad? Creo que somos llamados, ¿verdad? A brillar Somos llamados a brillar En algún momento de la vida nos encontramos en oscuridad En algunos pasos malos, ¿verdad? Que no agradan al Señor Pero Él nos llamó de las tinieblas a su luz Amén Por eso yo siempre decía, bueno Señor, brilla en mi oscuridad Recuerdo el día que le escribí de rodillas Era como un ranchito Llorando, desesperado Señor, brilla en mi oscuridad En algunas ocasiones los sueños sin cumplir me agobian, ¿verdad? Pienso en ello todo el día Pero dame paz Dame paz en esta tormenta Y bueno, decía Brilla en mi oscuridad Espero que sea de bendición esta canción también Gloria a Dios Amén, gloria a Dios Los que anhelen decir, brilla en mi oscuridad Jesús También pueden hacerlo No derrame sus lágrimas En ningún otro lugar que no sean los brazos de Jesús Amén Entre lágrimas y dolor Se va adueñando de todo mi ser La aflicción Y siento caer Y siento desfallecer Me siento en cueva de leones De donde no puedo escapar Brilla en mi oscuridad Brilla en mi oscuridad Brilla en mi oscuridad Oh, oh, oh Brilla en mi oscuridad Oh, oh, oh Brilla en mi oscuridad Jesús Salvador se hace un hombre, Señor Gira y gira muy deprisa El mundo a mi alrededor El va y vende mis sueños sin cumplir Me quieren abogiar Oh, oh, oh Por eso clamo en esa canción Oh, oh, oh Con todo el corazón Oh, oh, oh Brilla en mi oscuridad Brilla en mi oscuridad Jesús Porque no puedo más No puedo avanzar Si tú no estás aquí Jesús Brilla en mi oscuridad Dilo tú también Oh Brilla Brilla en mi oscuridad Jesús Brilla en mi oscuridad 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 Que el Señor le continúe bendiciendo en esta hermosa mañana, hermanos Aleluya Aleluya Queremos recordarles que las entrevistas de los miembros acreditados continúa la próxima semana, hoy no va a haber entrevistas Y para la próxima Santa Cénica congregacional va a ser el 3 de noviembre y la hora del culto, pues el pastor va a dar los detalles ahorita, pero no va a haber escuela dominical, así que venimos directamente al culto a las 10 de la mañana. Pastor Iván Aló 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 Eh, Junito llegó No está Junito Dedelca Please Dedelca hay que darle el premio Nobel Los niños pequeños de 1 a 8 van a su culto arriba De 1 a 8 Sin correr Rapidito Muy bien señores Hoy Todos nos vamos para los algarrobas este Sería Encuentro de adoradores Hoy Así que yo voy a cantar hoy allá Voy a predicar y voy a cantar Voy a sacar el niño que hay en mí No, no lo que queda de él No malinterprete El niño que está en mí Así que vítase del niño hoy Y saque ese niño, esa niña que está Dije los niños, no los papás Los niños Algunos papás son Hay papás que son maleantes De ese van detrás Alguien que observe por allá Si hay alguien en la cocina Es prohibido a esta hora estar en la cocina Cierre esa puerta, hermana Cierrela Marixa, cierre esa puerta Nadie puede estar ahí ya En el lobby Queremos que todos estén aquí Antes de hablar muchas cosas Yo tengo aquí Este es un producto Netamente boqueteño Hecho por nuestro hermano Ricauter Y es Una carne que él pone Al sol A la intemperie Y ella misma se desangra todo Y queda De veras seco Esto lo aprendió él de un sueco Compañero del trabajo Esta es La nueva industria De su pequeña empresa De procesar Carne Saludable Esto le cuesta a usted Tres dólares A la vez que usted va a consumir Un buen alimento Porque aquí hay mucha proteína A la vez que usted va a cooperar Con los hermanos A veces somos duros Con nuestros propios hermanos Miren que el hermano El hermano El hermano Javier Piti Produce café A veces veo que lo pone a vender Allá Alguno como que le cuesta Comprar ese café El domingo El día de la Santa Cena Me enegrearon Me dejaron un montón de café No haga eso Entonces hay que aprender A consumir lo nuestro Y a la vez apoyar A los hermanos En la fe Esta es una empresa El hermano Ricauter Que él está comenzando Así que por favor Luego que termine el culto Compre La carne saludable Aquí hay muchas proteínas Que van a ayudar A su cuerpo No crea ese cuento Por ahí De que no hay que comer carne Eso Eso es como diabólico Le van a Rebeca Abrón La doctora Rebeca Abrón En su libro Vino a liberar los cautivos Ella aconseja Que debemos comer carne Porque nuestro cuerpo Necesita proteína Así que no ande con tanta dieta Reprenda al diablo Y coma Porque todo lo que Dios hizo Es bueno Es saludable Bueno Algunos no están de acuerdo conmigo Yo sigo comiendo mi carne Usted va a comprar ¿Cuánto va a comprar usted? Así que él va a tener esto Este producto allá en el pasillo Y consuma lo nuestro Bueno Esto es una tentación Tenerla a mi lado Pero voy a ver si aguanto De aquí a que tenemos Señores Antes de predicarlo Ustedes Vamos a promover esta ofrenda Nosotros Estamos en serio Tenemos En este año Ya tres obras Que han pasado a nuestras manos En Puerto Dos Obras En La barriada San José Hay un hermano de Guatemala Que se unió a nosotros Él tiene un grupo Como de Cuarenta Cincuenta hermanos Él pasó a Nuestras manos Y Vamos a ayudarle Para el alquiler De un local Perdón Él vino con su esposa Con sus hijos Y él por la fe Está aquí Y nosotros vamos A darle la mano En todo lo que podamos Y una de las cosas Que queremos hacer Es ayudarle A comenzar Con un local Que él pueda Pues reunirse Con los hermanos Y todo esto Es recurso económico Usted está invirtiendo En la extensión Del reino De los cielos Póngase de pie hermanos Y tráigame plata Yo no estoy hablando Yo no estoy hablando De ofrendita Estoy hablando de plata Póngase de pie En el nombre Su y pase Y traiga su ofrenda Pro Obras nuevas Campamento Y construcción Vamos Ánimo Métale música Ahí por favor Que se animen Si usted trae Sus sobres Depositora ahí Quiero presentarte a Jesús Su nombre Es Emanuel Si en tu vida No hay alegría Y piensa Su ofrenda Es necesaria Puedes mirar Hacia arriba Y hablar Es importante Y también necesaria Soy feliz Emanuel Soy feliz Bueno Algunos no cobraron La quincena Soy feliz Emanuel Soy feliz Yo soy feliz Ya pasaron todo Allá arriba Hay algunos Que deben No hubiera que vaya arriba Hay algunos hermanos Que quieren dar Pero no hay nadie arriba Gracias hermano Por tu ofrenda Pienso que el que no pasó Es porque está limpio Yo entiendo eso Y te comprendo Vamos a ver Para que Dios te dé plata Señores yo necesito Ok You Speak it please The people Here Saludos Good afternoon To everyone Welcome to the House of the Lord Yo les dije a ustedes Que yo estaba preparando Un material Para hablarle a ustedes hoy De lo que es El verdadero Avivamiento Porque se habla Se ha hablado Tantas veces Y hemos hablado Nosotros tantas veces De avivamiento Hable We're gonna talk today About the true Aliving Pero de repente Pareciera que las cosas Que decimos Nos llenan Las expectativas Hable No va a tener que decir Todas veces Que hable Usted sabe Cuando tiene que pasar Y yo quiero hablarle Hoy Acerca de lo que es Un verdadero Avivamiento We're gonna talk today About the true Aliving Y una de las cosas Que yo dije hace poco Que el verdadero Avivamiento Comienza por el hogar And it starts In your home Y yo quiero Enfocarme hoy En el hogar We're gonna talk today About your home Conforme a las escrituras Like talk the bible He encontrado Que no se puede hablar Avivamiento Si el avivamiento Primero no viene Por el hogar We cannot talk about Aliving If this doesn't Start in your home Saluda a los que nos miran Por radio internet En cualquier parte De este planeta tierra Hermana Margarita Recibir Su correo Gracias Yo sé que usted está ahí En Texas Y digo en California Juntamente a toda su familia Bendiciones para usted Besos y abrazos Y que Dios me le bendiga Y estamos orando Para que pronto Allá en California Podamos abrir Una iglesia Una extensión De este ministerio Así que por algo Dios me la mandó allá A la distancia Igualmente la familia Sequeira En Texas En Grecia Italia La hermana Mari Y su hermana Y todos Todos sus sobrinos Que nos están Escuchando y mirando Hasta ahora Y mucho otro más Bendiciones de parte Del Señor En Deuteronomio Capítulo 6 Busquen su Biblia Deuteronomio Chapter 6 Póngase de pie Un momentito Y leemos esta escritura Para que usted Entre en calor Puesto de pie El que no trajo Su Biblia Se queda sentado El que la trajo Póngase de pie Estamos Dice El versículo 4 El versículo 1 dice Verse 1 Estos son los mandamientos Preceptos Y normas Que el Señor Tu Dios Mandó Que yo te enseñara Para que lo pongas En práctica En la tierra De la que vas A tomar posesión Para que durante Toda tu vida No me lo suba tanto Y tus hijos Y tus nietos Honren al Señor Tu Dios Cumpliendo Todos los preceptos Y mandamientos Que yo te doy Para que disfrutes De larga vida Escucha Israel Y esfuérzate En obedecer Así te irá bien Y serás un pueblo Muy numeroso En la tierra Donde abunda La leche Y la miel Tal como te lo prometió El Señor Y Dios De tu Padre Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y grábate en el corazón Estas palabras Que hoy Te mando Incúlcaselas Continuamente a tus hijos Háblale de ella Cuando estés en tu casa Cuando te vayas Por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Átala a tus manos Como un signo Llévala en tu frente Como una marca Escríbela Escríbela en los postes De tu casa Y en los portones De tus ciudades Y el Señor Tu Dios Te hará entrar En la tierra Que le juró A tus antepasados Abraham Isaac Y Jacob Es una tierra Es una tierra Con ciudades Grande Y próspera Que tu no edificaste Con casa llena De toda clase De bienes Que tu no acumulaste Con cisterna Que no cavaste Y con piña De olivares Que no plantaste Cuando comas de ella Y te sacies Y cuídate De no olvidarte Del Señor Que te sacó De Egipto La tierra Donde viviste En esclavitud Póngase cómodo Lo que es Un Verdadero Avivamiento A real living Yo quiero hablarle A ustedes hoy Con el corazón I want to talk to you With the heart No se entretenga Atrás No hable con nadie Dígale que está a su lado No Por favor Yo quiero oír El consejo de Dios El avivamiento espiritual El avivamiento espiritual Se necesita de manera urgente En la iglesia ¿Cuánto lo creen? En el país ¿Cuánto lo creen? En el mundo entero Pero una iglesia Que vive Tal renacer espiritual Aunque sin hogares Que lo experimente Es una hipocresía Total Pero no escuches la palabra Hypocresía Hypocritical ¿Por qué la realidad? This is a reality ¿Y sabe qué hermanos? El hogar Es el lugar Es el lugar más Oiga bien eso Es el lugar Más difícil Your own home Is the hardest place ¿Usted qué le pasa hoy? Súbele el volumen Que yo no oigo nada Lo que está diciendo ella Súbele el volumen ¿Qué dije? El hogar Es lo más difícil Amén Gracias Usted también está callado Está silenciado hoy Se lo repito Para que se grabe esto El hogar Es el lugar Más difícil The hardest place Is your own home Dos Number two El hogar Es el más costoso Is the most Careful Is your home Pero el más necesario And you need to do it Pero es más necesario Como nosotros Podemos comenzar A restaurar El avivamiento En el hogar We need to start To restore The aliving In our home Todas las iglesias Todos los concilios Llámese como sea Cogíamos en esta realidad Every church Got the same trouble La mayoría De los hogares De los cristianos Están en grave Están en crisis The most of the homes Of the cristians Are in a crisis Están en problemas In troubles Y yo decía en esto Había que hay hermanas Que danzan Que brincan Saltan We got sisters That dance Jump Sing Y mientras Mientras saltan Brincan Los hijos andan Corriendo Por los pasillos Jugando entre ellos While they did that Their kids Are running around In the aisles And one man In home That don't wanna know About God ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa a usted hoy? Usted no oró bien Y no solamente eso Sino hijos Que andan mal And their kids Are in bad behavior Que no quieren saber De Dios They don't wanna know Nothing about God Y usted You see the parents In church But not their kids Y si usted No lo evalúa Dígame Si eso no es Una crisis Que hay dentro De la iglesia You have to accept Aparentamos una cosa Que no es verdad Because you are Showing something That is not true Porque muchas veces Los hogares De los cristianos Andan mal Because sometimes The homes of the Christian people Are in a bad way No hay fundamento They don't have Bases No hay solidez Or basis No hay principios Bien marcados No principles Y cállese para atrás No solamente ustedes También hay un montón De predicadores Que su hogar Son tan famosos Pero su hogar Anda mal It's not just The people in church Even the preachers Yo decía en estos días El famoso predicador Pentecostal Benihim Famous preacher Like Benihim Vamos a ver Si calentamos esto Vamos a ver Pónganse las pilas Que yo te estaba De ahora El famoso predicador Benihim Benihim Un hombre que Dios Ha usado Con milagros Con señales Y prodigios Un hombre de la Televisión Got a show En TV El evangelista De televisión Reconocido En el mundo entero He's very recognized In the entire world Hace un tiempo atrás Salió una noticia Donde él se divorciaba De su esposa Y cuando cuestionaron Por qué su esposa Quería divorciarse De él Y ella dijo Una gran verdad Si Él se ha preocupado Para atender Afuera a otros Pero a mí Y mi hogar No ha descuidado Tenía tiempo para otros Pero estaba descuidando Su hogar Y eso casi Hunde su matrimonio Y casi destruye Su ministerio Gracias al Señor Que Dios intervino Y ellos volvieron Y ellos volvieron a Reconciliarse Ahora el hermano Benihim Cuando sale Sale con su esposa Y ese es el drama Escúcheme Y ese es el drama No solamente de Benihim Ese es el drama De los ricos Y famosos Es el drama De David Todos saben En el pecado De David Y todos saben Las consecuencias De su pecado No pudo tener Autoridad Sobre sus hijos Uno de ellos Violó a su propia Hermana Dina Axalón Uno de sus hijos Se sublevó Contra él En rebelión Para tomar el poder Así que También el rey David Tenía crisis En la familia Crisis con sus hijos King David Had crisis En su familia Gracias por el amén ¿Y qué podemos Decir nosotros Del profeta Samuel Un hombre Mano Que tenía Tres ministerios Era legislador Era profeta Era sacerdote Póngale Todo lo que usted quiera Pero a la hora De quien iba A seguir su ministerio No tenía No tenía A nadie He don't have Any followers To replace To replace him In the ministry Dígame Si eso no es Fracaso En la familia Esto es un flunk En la familia Yo le pregunto A usted hermano A veces nos dejamos Impresionar Con los grandes Predicadores Hermanos No hay una cosa Más linda Que impresiona Que uno tenga Una buena familia Que uno tenga Un buen hogar No hay fruto No hay fruto No hay fruto Señores padres Y madres Escuchen bien El consejo Hoy We have to Take care Of our own Being Yard Porque hay Muchas cosas Hermanos Que vamos A corregir Many things That we're Going to Correct Today No nos vamos A engañar No nos vamos A esconder Tras la oración We don't Going to Hide Behind the worship And the fasting No vamos A esconder No vamos Ante otra cosa Vamos a enfrentar La realidad Que usted Pueda reconocer Que usted Su familia Su matrimonio No está bien Accept that Our family Are not working Good Yo sé Que hoy No va a haber Mucho amén Pero no importa Yo tengo que decirle Lo que Dios me dice Que usted sepa Dígame Amén Y tome en serio Esta palabra Que le digo hoy This is very serious Porque esta palabra Que le digo hoy Viene de parte de Dios Because I'm talking Of part of God Y dijera Lo que va a decir hoy Dígale eso Que los gringos No saben eso Say that You have to Receive this And I'm going to Talk to them Today Say amen Diga gloria a Dios Say glory to God Hay una pregunta Que debemos contestar We have to answer Que es un Auténtico Avivamiento What is a truly Alivem En estos últimos tiempos En esta era moderna Hemos enfocado mal El concepto De lo que es Un avivamiento In these last times We are focusing What is an alivin Porque hemos enfocado El avivamiento En personas Because we are looking The alivin In people In pictures Y sabe usted hermano Que no es la vida De un hombre Lo que me va a decir Lo que es avivamiento It's not the Qualities of a man That are going to tell What is alivin You see big preachers Con grandes congregaciones With big Multitudes Le siguen Crowds But the people Is following The man And the people It goes behind Him But this is not An alivin Porque el avivamiento Verdadero No consiste En la vida De un predicador Because the alivin Is not about The life Of one preacher Of a person Ay yo voy En a cash luna When we decide To visit A famous preacher Como si La cosa Como que fuera Tan grande Like he was A big guy Yo voy En Guillermo Maldonado Otro dice Yo me congrego En Osana Espera 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 Nadie puede Robar la gloria Que solo Pertenece a Jesús Nobody can Stole the glory That just Belogging to Jesus The alivin No consiste En la vida De un hombre De un predicador About the life Of a preacher Can preach Beautiful Can have anointment The true Alivin Alivin Es cuando Dios Cuando la vida De Jesús Cuando la vida De Dios Y la vida De Jesús Nos llena Y fluye A través de nosotros Ese es Avivamiento Es cuando The life Of Jesus Is Running In our life Esa persona Que no le Podemos ver Físicamente This person That you Can not see Pero cuando Me toca Me hace llorar But when He tells you You cry Cuando hay un Alivin Constante En su presencia Cuando esa vida De Jesús Fluye En nosotros When this Flow in us Cuando esa vida Abundante De Jesús Fluye En nosotros The abundant Life Eso es lo que Es avivamiento Es fluir De Dios En nosotros Es fluir De Dios En la familia En la iglesia Es fluir De Dios En los hijos Es fluir De Dios En la iglesia Es el flow En nuestros hijos En la iglesia Y no es que Quiera hablar Más de estos Predicadores Ellos son Grandes Hombres De Dios Y lo que Tienen Es porque Se han Esforzado Y Dios Bendiga A Cajlunda Bendiga Maldonado Bendiga A todos Los grandes Hombres De Dios Pero sepa Que sobre Ellos Está uno Más Grande Que se Llama Jesús Jesús When you see A real Alive This will Show In the Community In unity In the People That is Around us This is The same way That lived The first church They had Everything In common They share With the people That don't have Eran De un mismo Sentir Eran De un mismo Espíritu The same Spirit Y había Coinonía Entre ellos Había Unidad Entre ellos Communion Between them Eso no se ve Hoy en día You cannot see That now Porque pareciera Que cada Persona Tiene su reino Because Looks like Everyone got Their own kingdom Y la iglesia Del señor Hoy en día Está dividida And the Church of God Now is Divided Hay pequeños Reinos En diferentes Lugares Like little Kingdoms En iglesia Primitiva Todos tenían En común Todas las Cosas In the First church Everyone got Everything In common Dejen de Hablar Por favor Y perdonen Que voy A ser serio Hoy Había Unidad Entre ellos They got Unity Había Comunión Entre ellos Comunión Había humildad Entre ellos Había sencillez Entre ellos Nadie se creía Más importante Que nadie Ese es Avivamiento Auténtico Sabe hermano Que avivamiento Es traer a Jesús El hogar Cuando la presencia De Jesús Llega en el hogar Trae un renacer Espiritual Que nosotros Que nosotros Tenemos que cuidar Yo pregunto En cuanto De sus hogares Jesús Está ahí Es Jesús El centro De tu hogar Es Jesús El centro De tu hogar Hay un renacer Espiritual De Jesús En tu hogar Es un renacer Espiritual Y afecto Y afecto Uno al otro Porque cuando Jesús Visita un hogar Transforma Todas las cosas Cuando Jesús Llegó a la casa De Saqueo Que dijo el Señor Hoy ha llegado Que salvación Este hogar Y ahí estaba Saqueo Abriendo la puerta De su casa Juntamente Con sus hijos Y su esposa Porque el maestro Llegaba a visitar Su casa Y lo primero Que dice El jefe de la casa Señor Lo que he robado Lo que he trampeado Lo devuelvo Cuatro veces más En otra palabra A los que yo le robé Exagerando La coima Exagerando Los intereses Se los regreso Cuatro veces más Hermano Cuando Cristo Está en el hogar Hay cambio Cuando Cristo Está en el hogar Hay transformación Cuando Cristo Está en el hogar Hay vida Impactando tu vida Y tu hogar Hay algunas cosas Que usted las sabe Pero quiero nada más Decísselas Yo decía hace poco Que la iglesia No es primero que el hogar Alguien puede decir Amén aquí por favor Amén La iglesia No es más importante Que el hogar Ay pastor No es más importante Que el hogar Ay pastor Mire yo soy una Persona espiritual No estoy de acuerdo Con usted Bueno es que Es que uno no puede Violar los principios Bíblicos Porque la Biblia dice Que lo primero Que Dios instituyó Fue la familia No la iglesia Eso lo dice la Biblia No la iglesia Dios hizo el hogar Llamado Edén Y en el Edén Puso Adán y Eva Instituyendo las familias Así que esto es cuestión De principio Lo primero que Dios Intituyó Fue la familia Después vino la iglesia God made the first home The Edén And then he put The Edén And Eve Before the church ¿Están bravos conmigo? Ay primera vez Que llevó al pastor Defendiendo El hogar Pastor is defending The home Diga conmigo Familia Say family Lo primero Que Dios Intituyó Fue la familia Yo no puedo ir Contra los principios Bíblicos Dios hizo al hombre Del polvo de la tierra Y del costado Ve Le sacó una costillita La que no hace falta Por aquí Que aquí hay un hueco Que uno tiene De esa fulmó la mujer Para que la mujer Esté sujeta Por eso En principio La mujer Tiene que estar ¿Qué? En sujeción A su esposo ¿Sabes por qué Hay muchos hogares Que andan mal hoy en día? ¿Sabes por qué Hay tantas familias Que andan mal? Porque se ha violado Los principios El hombre Es la cabeza Del hogar La mujer Es la costilla Del hombre Y el hombre Es la costilla Perdón hermana Aunque no le guste Este mensaje Usted no es la autoridad La autoridad Es su esposo Y de donde te sacó Dios De la costilla De tu esposo Gracias hermana Yo sabía que el hermano Dios va a decir amén Pero hay mujeres Cristianas Que en la iglesia Que en la casa Quieren mandar a ella No su marido Are many women Insured That got bottles In their home With their husband Es un fenomeno En la sociedad Estar con una osa Recién parida Que una mujer brava Hermano El dolor de cabeza De un marido Es cuando la mujer Se embellaca Perdónen la palabra The men had a headache When the woman Is angry Cuando la mujer Hermano Cascarrabia Se pone ahí Santo Hermano Esa cosa Yo siento que Algunas hermanos Lo comprendo Que llegan deprimidos Al culto Señor Pastor Póngame la mano Que tengo un dolor De cabeza Viene del hogar Sometimes The brothers Come so Depressed Because got Trouble with their Wife in home Pero también El hombre Tiene responsabilidades En el hogar De cuidar a la esposa Como vaso frágil La mujer no es La mujer no es La sirvienta De tu casa Marido Tu mujer no es La empleada Tu mujer es La ayuda idónea Tu mujer está A tu mismo nivel En inteligencia La mujer tiene Sabiduría Que no tiene el hombre La mujer tiene Un sexto sentido Que nos falta A six cents That don't have the men A veces las mujeres Son más sabias Que los hombres Y tú estás contenta Por eso Entonces ¿Cuál es el papel Del marido? El papel del marido Es cuidar A su mujer Cuidarla Quererla Abrazarla Bañarla En perfumarla En perfumarla Kiss her Vestirla Dress her Oiga Cuide su mujer Como un tesoro Take care of your women Like a treasure Porque hermanos Sinceramente Los hombres No podemos vivir Sin las mujeres Si la mía duro Se peluca Uno está mal Uno puede ponerse bravo Tres días Al cuarto día Dice Mami ¿Puedo entrar? ¡No! ¡Qué bárbaro! Entonces La mujer necesita Trato Cariño The woman needs love Afecto Nunca maltrate A su esposa Con palabras Que no son Que no se debe permitir Don't offense her Dígale cariño Mi tesoro Mi negra Mi cuchicuchi Mi negrita Mi bombón Mi dulcinea Use palabras bonitas Hermano Cuídela Cuídela Y más cuando están embarazadas Cuando más necesitan Cuídela Cuando la muchacha Está embarazada La esposa Que usted cocine Pliegue Planche Haga todo No permita que ella Haga nada Porque ese niño Tiene que nacer Bueno va a dejar Esa cosa Que ustedes No quieren saber Hoy yo quiero ver Los esposos Dándose besos Aquí en el altar Yo quiero ver Los hombres Diciendo a su mujer Quítese orgullo Quítese Ese Siete machos Que hay en usted Diga Mi amor Perdóname Porque me equivoqué Contigo Y decir Perdóname Porque Estoy mal Bueno note algo Porque yo tengo Este mensaje Como de tróngase Pero no va a tener tiempo Lo primero que Dios Intituye En el Edén Es el hogar Diga conmigo Hogar Dice la Biblia Dice la Biblia Que Dios Se paseaba En medio de ellos Dios los visitaba Como que Dios Tenía la costumbre De descender Y hablar con Adán y Eva Eso era costumbre God walk En medio de ellos Que lindo En el hogar Cristo es el centro Hay diálogo con Jesús Hay comunión con Jesús Tres Lo puso a ellos Como familia A reinar Y gobernar God put them In the Eden Like family To govern Entonces hay algo Que no podemos omitir Que la familia Es la base fundamental De la sociedad The family Is the base Of the society Si no hay Una buena familia If you don't have A good family No hay una buena sociedad Then we don't have A good society Y ahora Con todas estas leyes Hermanos Que están aprobando Usted supone Que en New Jersey Aprobaron la ley De los gays Hace dos días Que ya pueden Casarse hombre Con hombre Si usted Si usted Curioso Si usted Curioso Que quiere el diablo Empañar El hogar La familia Because the devil Wants to Destroy the family The way to Destroy the family Is destroying The society Because the devil Sabe que si puede Intorsionar el concepto Sabe hermano que hace Yo hasta el día Yo no entiendo Como un hombre Puede tener placer Con otro hombre Eso es igual que yo Tiene músculos Tiene cuerpo Yo no entiendo eso Pero eso es lo que El diablo quiere Intorsionar Eso es lo que el diablo Quiere Deligar a las familias Destruir el matrimonio Destruir la familia Deligrarlo Porque el diablo Sabe que si tenemos Buena familia Tenemos buena sociedad Because the devil Knows If we got good families We got a good society Lo puso En medio de ellos Lo puso Para reinar Para gobernar ¿Sabe hermano que en la lucha espiritual El señor habla de la familia Y no de la sociedad Cuando habla de la familia Dice un hogar Dividido contra sí mismo No prospera No está hablando de la iglesia Está hablando del hogar Go talk about the home Oiga eso es interesante Y una cosa interesante aquí Voy rápido Josué El gran general Joshua Él dijo Cuando conquistó toda la tierra Él dijo Algo importante Conquist the land Él dijo esto Yo y mi casa He says Serviremos a Jehová Me and my home We are going to serve God En otra palabra Si ustedes no quieren servir Váyanse Pero yo y mi familia Mi esposa y mis hijos Vamos a servir a Jehová Que lindo es Cuando la familia Sirve a Jehová And my family We are going to serve God Que lindo es Cuando la familia Entera Simbolucra A servir a Jehová Eso es cosa Linda Hermosa Pero tengo que seguir Escuche esto Prenda al diablo Por ahí Está agruyendo al diablo Por ahí Sin una familia Escuche bien Sin una familia Estable Esto parece duro Sin una familia Estable Es difícil Que la iglesia Pueda Sobrevivir Eso es serio Sin una familia Estable Es difícil Que la sociedad Pueda Sobrevivir Porque cuando el hogar Está mal Cuando un hogar Anda mal Hay crisis de valores Eso no es el fenómeno Hoy en día Por la desintegración De las familias Esto ha causado El fenómeno Que ni los gobiernos Pueden contrarrestar El efecto Que está Afectando Que está repercutiendo En la sociedad Crisis de valores Ya no hay Esos valores De antes Crisis of values In society La obediencia El sometimiento La lealtad El respeto A los adultos Respect No Usted ve Usted ve Montarse en un buey Usted es un muchachito Ahí va Una charita parada Nadie se para Para decir A la señora Siente salado The little kids Doesn't respect The old people Anymore Ya no se sabe de eso Ya le decimos viejos Algunos se burlan De los ancianos Y se ríen Hay jóvenes Que se ríen De los ancianos Mira ese viejo Chanclenco Dice mira esto Y se ríen Crisis de valores Porque la familia Porque la familia No está integraba Porque la familia No está consagrada La familia No está consagrada Hay tanta delincuencia Hay tanta pandilla Delincuencia Hay tantos suicidios And gangs Por causa No tener familias Estables Many societies Con principios Y valores Because we don't have Solid families With principles Cuando va la cosa De mano Pregúntese ¿Quién va a reinar? And values ¿Llegará un homosexual A ser presidente De Panamá? It's hard to think That ¿Llegarán a ser Los ministros También Homosexuales? Who gonna be Our next Governors ¿Saben que hace poco Se aprobó una ley Yo no sé si fue En Argentina Se aprobó una ley Dice Que está terminantemente Prohibido A toda persona Que hable mal De los homosexuales Cinco años De cárcel Le van a meter En Argentina They promote A rule That nobody can talk A mí me van a tener Que meter Cien años De cárcel Against the homosexual People Because Put them in jail Yo no callaré Porque la Biblia Hermano Aborrece La homosexualidad But we cannot Be quiet Because The Bible Say that God Rebukes The homosexual Porque la Biblia Dice que Dios Hizo al hombre Macho Y a la mujer Because God Mujer Men And women Men Men And women And we cannot Break the Divine principle Because Hoy en día Los gays Los homosexuales Cuidan niños Uno hace el papel Del papa Y el otro De la mujer Y cuida Ahí está Because now The homosexual Couples They got kids Ricky Martin Que tiene su marido Y tienen niños Y él cuida Hace el papel De la señora Del hogar Playing like Women ¿Cómo van a crecer Esos niños También Transversados Esos niños Van a crecer A la adolescencia Viendo que el homosexualismo Es tan normal Y eso Yo le digo Que esto es serio ¿Quién está De todas estas cosas El diablo El diablo Está de todas estas cosas Y le digo Una cosa Mire hermanos Que tienen hijos Barones Padres Que están aquí Que tienen hijos Hombre Háblele como hombre Talk to your kid Your boys Like men Porque de repente De la iglesia Hay un montón De niños Afeminados Because we are Looking Little kids Are Yo le bendiga Pastor With female Actitude Yo le bendiga Pastor Porque hay niños Afeminados Esos niños Que la mamá Los cuida Los chinea Esa madre Que diga No, 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 no Son los hombres Agarre ese niño Vaya al campo Llévele una cutacha Y póngale ahí A su oleaza Que corte la hierba Ahí por una hora Aunque llore Enséñele a ser hombre Cuando los niños Están pequeños Sea hombre y mujer Hay que enseñarle Qué son De qué sexo son Qué hace una niña Jugando con machete Qué hace una niña Perdónenme Yo sé que usted Usa el machete Para el jardín De su casa Para Qué hace una niña Jugando con carritos Qué hace una niña Con Esa cosa de boxeo Como ella Los guantes Bueno, también Las mujeres guantean Al marido Los noquean Y qué hace un niño Jugando con Muñecas Mami Ay, hermano Cuando usted Va a un niño Jugando con Muñecas Usted es hombre No es mujer ¿Sabes por qué Hay tantos niños Ñañecos Porque ya no le pegan Como deben ser Hay que darle Duro Que sienta la humbría Que sienta Lo que es El hombre Hable, hable, hable You have to teach To your kids To boys To be men And your girls To be women No le hable Hermana Sea inteligente No estén Añequeando A su niño Oh, santo Dios Be smart Y cuando el pavo Le está pegando Ay, no le peguen Tanto Dele Educate your kids In the proper way Teach to your boys To be a man That do things Of man Cualquier niño De esta iglesia Que, perdone Oiga padre Que yo le voy a hablar Ase ñañeco Yo lo voy a reprender Se lo va a llamar A usted Va a decir Le enseña Ase hombre Hay otro muchachito Que sí le gusta Hay niños Que sí le gustan Andar nada más Con niñas Con niñas Para arriba y para abajo Eso es peligroso Eso es peligroso Eso es peligroso Eso es peligroso Es es peligroso Porque al final Va a quedar haciendo También lo que hacen Las niñas Because they won't Do the things That do the girls Hay que cerrar Todos los portillos You should close Every little door Yo conocí A un muchacho Chiquitito Que se vestía Como mujer En la noche Para dormir Usaba la espalda De su hermanita Hermano Y terminó siendo gay I know a little boy Porque nadie le enseñó En el hogar Que eso es de mujer No es de hombre Nunca le corrigieron Of his sister Hace poco Yo supe De un niño De cinco años Que le dio A su padre Yo quiero ser mujer No hombre ¿Sabes qué hicieron? Le fueron Y le hicieron Una operación Ahora el niño Ya no es niño Ya es niña Miren cómo está Este mundo Por eso yo le digo Hermano Que Cristo viene pronto Increíble Y esta cosa De los gays Esto es serio Esto es diabólico Esto es infernal Hermano Esto es una organización A nivel del mundo Yo pensé que esto Era de Latinoamérica Señores En la India Hace poco Un reportaje De Nacional Geographic Vi Hermano En la India La cantidad De hindú Que son homosexuales Que se visten De noche De mujer Vea Que usted lo ve Usted queda Boqueabierto Y son hombres Hace poco Sorprendieron A un famoso jugador Con un gay Que se vistió De mujer Y después de la borrachera Y después de la borrachera Cuando había convivido Con otro hombre Soccer player He get With another man Hermanas ¿Cuánto van a dejar La custodia De sus hijos A su papa? Levanten la mano Bueno Pero me eche la culpa a mí Enséñele Corríjalo Con disciplina Teach to your boys Déjeme seguir Los grandes avivamientos The big alivians Sucedieron En hogares This starts In home Solo para mencionarle Uno La casa de Cornelio Hecho 10 The house of Cornelio In Acts 10 Usted conoce la historia Él Y toda su familia Y los que vivían ahí Eran devotos King and all his family Y temeroso de Dios They got fear of God Y dice que este hombre Con su familia Ayudaban al pueblo En sus necesidades And he and his family They held the people And their names Y juntamente con su familia Oraban a Dios Permanentemente Oye bien And they permanently Were praying to God Yo estoy convencido Dios me dijo El verdadero avivamiento Comienza por el hogar God told me The true alivian Starts in the homes Y sabe que hermano La clave del avivamiento The key of the alivian Había una promesa Para ellos Y la promesa Era que ellos Iban a tomar Como posesión Una nueva tierra Una tierra que expluía Dice la Biblia Una tierra que expluía Leche y miel La palabra La palabra leche y miel Es símbolo De bendición Es símbolo De bendición Es símbolo De prosperidad Of prosperity Es símbolo Abundancia Pero había condiciones Para poder tomar Posesión de la tierra Que expluía Leche y miel El Señor le puso Algunas condiciones Al pueblo Hoy en día Se habla de tanta Prosperidad No es que sea mala Hoy en día Se habla de tanta Esta cosa Pero se habla Violentando los principios La verdadera Prosperidad de Dios Está regida Bajo Preceptos Reglas Y mandamientos Ojo con eso Porque también El diablo Da plata a la gente Los requisitos Para entrar A la tierra Prometida A la tierra Que producía Leche y miel Estaba regida Por causa De normas Reglas Y mandamientos Dios no anda Al garete Dios no anda En desorden En desorden Todas las cosas De Dios Son en orden Everything of God Comes in order Y era necesario And it was a need Que ellos guardaron Los mandamientos That they keep The commandments Dios le dio al pueblo Número uno Mandamientos God give to the people Diga conmigo Mandamientos Commandments Dios le dio al pueblo La palabra Did God give to them Diga conmigo The scripture Si algo falta Hoy en día En la iglesia Es Hermano Vivir la palabra Y comer la palabra Hay demasiada gente Que no le gusta leer la Biblia Ni la conocen Something that we need In church Is the bible Many people Is coming And they don't Like to read The bible Cuán importante Es Venir a la escuela Dominical Y aprender Biblia It's very important Comes to the Sunday school The bible school And learn the bible Si hay crisis Hoy en día En la familia Es porque ya La palabra No es el centro Ni Cristo Ni la palabra Es el centro En el hogar We got crisis In the homes Because the bible And Jesus Are not the center Of the home Ya no se dedica Tiempo para meditar En la palabra We are not taking Time To pray like family And read the bible Y esta la tercera vez Que digo esto Y desde hoy Callaré Y no leo nada I told to you that Le estoy advirtiendo Las cosas que Dios quiere And warning to you The things that God wants La palabra de Dios Ya no es prioridad En la iglesia The bible Is not more Priority Otras cosas Están suplantando La palabra de Dios Many things Are getting more Importance Than the word of God Porque hoy en día La gente tiene Comezón de oír No la sana doctrina Because the people Is looking to listen Hoy la gente Quiere escuchar Otras cosas Other things And not the Quieren ir tras fábulas Healthy doctrin Quieren ir tras Filosofías huecas They want to go Behind Philosophies of man Y él se ha descuidado La palabra de Dios And they are not Paying attention To the word of God Era necesario Que ellos guardaran Los mandamientos It was a need That they keep The commandments God give to them Rules Rules No le oigo No le oigo Que eran los preceptos What is a rule Los preceptos Eran La regla del juego It's the rule of the game Do you know That God got rules Había reglas Había mandamientos Habían reglas Commandments And rules Y habían normas El éxito Que tengamos En la vida Dependerá Hasta donde Nosotros guardamos Los mandamientos Hasta donde Guardamos los preceptos O sea las reglas Del juego Y las normas Que tienen que ver Con las condiciones De qué manera Tengo que vivir And rules of God De qué manera Tengo que caminar Hay un montón De gente Viviendo en pecado Y así quieren Que Dios les prospere And walk Dios no se equivoca The people That live in sin God cannot Prosper them Entonces Los mandamientos Hablan de una orden ¿Qué son los mandamientos? Orden La palabra La palabra es una orden An order Se tiene que obedecer La orden de Dios You should obey it Las reglas Los preceptos Son las reglas del juego Y las normas Son las condiciones The conditions Y note esto iglesia La vida cristiana Debe estar regida Por estas tres cosas Your christian life Should walk in this way Y el Señor dice Para que lo pongas En práctica And God say You have to do it Yo puedo entender Entonces Que el éxito Dependía de que manera Los padres Inculcaran Todas estas cosas A los hijos The success Depend on how The parents Teach all these things To their own kids A los nietos And their grandkids Honrando a Dios Giving honor to God Y cumpliendo En detalle And doing Todas las cosas Que Dios demandaba All the details That God sent To them To do it Para poder gozar That they can Enjoy Of long life Many people Die as young Because they broke The principles Usted ve que la mayoría La mayoría De los muertos Son gente nueva Now it's That many Young people Porque el hombre Ha violentado Los principios El hombre se ha olvidado De Dios God Because the people Is looking away Of God El hombre se ha olvidado De los mandamientos El hombre se ha olvidado De los preceptos El hombre se ha olvidado De las normas And all the rules Of God El éxito Se lo repito El éxito De ellos Dependía De que manera Inculcaran Todas estas cosas A los hijos A los nietos Honrando a Dios Y cumpliendo Detalles Para poder Gozar De larga Vida Mire hermano Yo le he dicho Dios Dame 120 años That if they teach All these rules And commandments To their kids And grandkids Yo veo gente Yo veo hombres De 50 años Que a mi lado Parecen unos abuelos Of long life Y esto es una promesa Para que sea Dice De larga vida ¿Por qué más gente Muere A temprana edad Por el desorden Del pecado que andan The people Is dying early For the disorder Of things Usted ve hermano Como muera diario Lea los periódicos Puros jóvenes Is dying a lot Of young kids Porque no están Guardando los principios Because they are No leaving Iglesia Iglesia Si tú no quieres Irte antes About the principles Of God Do you think And dies now Pero algunos Pueden acelerar Su partida De esta tierra Many people Is rushing Por la desobediencia A la palabra Death For doesn't Obey the word And no living Accordingly God Rules Dios puede Dios puede Llevarse A cualquiera De ustedes Antes De tiempo Y hay Cristianos Que están Provocando Que Dios Se lo lleve Antes De tiempo Para que no Se pierda Se lo va A llevar Allá Sometimes God Take The life Of the Christian Earlier That don't Live This Christian That just Get up And fell Down And go To see God Take Them Before They Get Lost La paga Del pecado Es Muerte Y usted No esté Acariciando El pecado Porque el pecado Es Sinónimo De muerte No esté Vacilando Con Dios No esté Jugando Con Dios No esté Jugando Al cristianismo Entre comillas Este camino Es para Gente seria Y a los que Están Impuestos A Vivir Una vida Consagrada Íntegra A los ojos De Dios Because This way Is to Live In Integrity In Front Of God Este es El domingo Que Menos Amén Oído Yo Y note Esto El Señor Le dice Al pueblo Esfuérzate En Obedecer Yo le he Dicho A Dios Ya tengo 60 años Ya ahorita Noviembre Cumplo 60 Dios Dame 60 Más Si Esa es Esa es La promesa Amén 120 años Amén Y mireme Mi cara Usted me ve Arruda Mi cara Hay usted Que me mira Aleluya 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 Debes 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 Mira aquí Ahora note El primer Precepto Dice The first rule La palabra Amarás A Dios You're gonna Love God Con todo El corazón With all Your heart Hey Where are you Going Where are you Going Sister Sit down Here Cheer Please El primer Precepto The first rule Amar A Dios Con todo El corazón Love God With all Your heart ¿Entendieron? Amar a Dios Con todo El corazón Love God With all Your heart Como dice la canción Me duele el corazón Por no saber Amarte Entonces se está riendo ¿Se acuerda? El primer Precepto Amar a Dios Con todo El corazón Dos Con toda Tu alma Tres Con todas Tus fuerzas With all Your soul And all Your strength Yo le pregunto Estamos Obedeciendo Nosotros De ese Mandamiento Are you Obey To this Commandment Yo le pregunto Ustedes Estamos Amando a Dios Con todo El corazón Are we Loving God With all Our heart Is God The center Of our heart With all Our soul Are we Loving God With all Our strength This is the First Commandment This is one In one Commandment This resume All the commandments Love God And love And love Your brothers Like yourselves The second rule Was keep all These commandments In your heart Many people Just keep Them In their Reason Or Understanding They know The good Things But they Are not Doing that Are many Christians That got Bad money Many people That know The bible But are Living in This is This is not About the Knowledge It's about If you keep The word Of God In your Heart Where In your Heart Should be In your Heart Then you Will have Transformation Radical Radical Instructions Radical Instructions Number one Talk The bible The scriptures In your Read the Bible In Home Some People Do it Number Two Talk About the Scriptures When you Go In the Way When you Bring them To the School Come In the Cart Tres Háblale De la Palabra Cuando Te Acuestes When You Go To Bed Talk To Read The Bible When They Going To Sleep Number Four Talk The Bible When You Get Up yo veo mucha gente que andan con pulseras pero menos que digan Cristo me ama like a symbol usted ve las mujeres que cargan un montón de como se llama esta cosa un montón de como se llama eso un montón de brazaletes pero ninguna que diga Cristo me ama many people are carrying some bracelets los muchachos hoy en día en vez de cargar aquí una cosa aquí but nothing that says Jesus loves me los muchachos lo que están es tatuándose el cuerpo se tatúan las manos se tatan los pies la espalda y por todo lado para eso si se puede pero yo no he visto todavía yo no he visto todavía ningún tatuaje que diga Cristo me ama but nobody says Jesus loves me déjeme terminar ya estoy terminando falta lo principal tie that in your hands like a symbol yo quiero decirle que mi esposa está vendiendo bastante pulseras voy ahorita allá a la librería que se tiene la tarde pulsera y use pulsera cristiana no ande con esa cosa mundana seis siete siete llévala dice en tu frente como una marca tied it in your front like a mark ahora que jugó Panamá todos cargaban una cosa aquí como se llama esa cosa sudadera que hay por aquí y con nombre y que selección de Panamá y otros se dibujaban aquí en la cara la bandera y los colores de Panamá y aquí habla dice que debemos llevarla dice la palabra en nuestra frente como una marca we have to carry the word of God si alguno de ustedes quiera hacerse una marca aquí Cristo me ama yo le doy permiso in our front like a mark por lo menos una marca buena ocho eight dice escríbela write it en los postes de tu casa in the columns of your house ¿cuáles son los postes? what are the columns? puede ser la entrada de tu casa the entrance donde tiene la cerca ahí en el ¿cómo se llama eso? en la entrada tenemos ¿cómo se llama? el portón el portón y ¿cómo se llama cuando uno entra a la casa? ¿cómo? el porche el porche ¿cómo el porche? lo que sea debe ser saturada de la palabra de Dios we have to put the Bible the verses of the God ¿usted ha ido alguna vez usted ha ido alguna vez a los tinchales? usted desde que entra a un tinchale usted ve la palabra de Dios en los árboles en los postes en todos lados ya no los cristianos ahora no ponen eso yo fui a la casa de una familia cristiana y lo que tenían era la portada de la selección de Panamá en el portal ahí no estaba Jesús estaba la selección otros que son políticos llenan la casa en los postes en los vinteles ponen el candidato que ellos quieren cambio democrático PRD anunfista etcétera etcétera otros otros cristianos le gustan miren hay cristianos políticos terribles yo no sé si los cristianos políticos van ahí al cielo no sé tengo que orar hermanos que llenan su casa de PRD bandera de PRD por todos lados pero no hay ninguna bandera cristiana que diga yo soy de Cristo Jesús dice que debemos poner esta palabra en los portones de la ciudad que cosas encontramos nosotros en los portones de la ciudad baile y goce con Sandra y Sam y Sandomal vaya del brujo tal le cobra tanto aquí en la entrada usted sabe lo que viene en la entrada bajando de bosquete aquí hay ahí oye yo le dije a la cara en estos días permítame poner un rótulo que diga bosquete es para Cristo Jesús él solamente me dijo deja que termine en el ensanche y yo voy ahora que ya está en el ensanche a poner un letrero grande que diga bosquete para Cristo mire hermano esta guerra espiritual vaya a Ambolonga para que usted vea desde que usted entra a Ambolonga usted encuentra bueno la razón es porque el 98% de la gente de Ambolonga todos están convertidos al cristianismo todos son cristianos y desde que usted entra usted oye la palabra 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 en los instales de las empresas de los almacenes en el barbero está la palabra donde el médico está la palabra por todo como que diablo va a querer estar en un lugar donde por todo lado está la palabra los demonios salen huyendo no quieren estar ahí ahora note esto oiga bien esto la promesa de Dios depende de que nosotros cumplamos lo que el demanda el Señor le dijo a ellos te haré entrar en la tierra que les juré a tus antepasados Abraham Isaac y Jacob tierra con ciudades grandes próspera que tú no edificaste con casa llena de toda clase de bienes que tú no acumulaste dice el Señor yo siempre he dicho que la plata del impío será para los cristianos digan por eso eso lo dice la Biblia yo no estoy inventando eso lo dice la Biblia que la plata del impío va a ser para los cristianos va a ser de nosotros que más con casa llena de toda clase de bienes que tú no acumulaste con cisterna que no acabaste diga conmigo cisterna ¿sabe usted hermano que en el Medio Oriente el agua es lo más apreciado porque todo eso es desierto el agua que botamos aquí allá vale ¿sabe cuánto vale una botella? ¿sabe cuánto vale una botella de agua en Arabia por allá? le cuesta como 10 dólares aquí solamente vale un peso y la gente está llorando porque allá el agua es como el oro porque allí no hay agua y aquí habla el Señor una realidad dice te llevaré con cisterna que no acabaste viñas y olivares que no plantaste vineyards and plantations cuando comas de ellas y te sacies escucha esto y el Señor termina diciéndole cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios que te sacó de Egipto la tierra donde viviste en esclavitud escuche esta conclusión que yo escribí aquí y con esto termino escucha esto la condición la condición de la familia de la sociedad y del país y del país la condición que se encuentran es porque han dejado a Dios han dejado sus mandamientos han dejado sus preceptos han dejado su regla e irán de mal en peor escucha esto uno de los países más defensores del evangelio los Estados Unidos el país que fue fundado por creyentes evangélicos el país que se ha gozado el privilegio de tener en el dólar en Dios nosotros confiamos o el país donde las bases de la sociedad de aquellos tiempos era evangélica en este país la base de la sociedad era el gospel ¿sabes usted hermano? que hace poco los Estados Unidos prohibieron el estudio de la Biblia en los colegios ahora este gobierno voy allá forbidden el estudio de la Biblia en los colegios hace más o menos cuatro años aprobaron una ley que era prohibido el estudio de la Biblia en los colegios ¿qué trajo consigo eso? esto es profético ¿qué trajo consigo esto? crisis económica el país más poderoso del mundo entero está en una grave crisis económica el gigante está temblando si usted supiera la cantidad de desempleados que hay en los Estados Unidos y sobre todo la gran cantidad de hispanos que están pasando mal crisis diga conmigo crisis económica mire hermano Panamá aparece en el escenario de la mercadotecnia mundial como el segundo país más próspero en su economía pero esto se puede perder si descuidamos a Dios porque la bendición de un país depende de la iglesia la prosperidad de un país depende de la iglesia usted sabe la cantidad de evangélicos que hay en este país estamos llegando casi al millón de cristianos evangélicos en este país porque hermano la iglesia del Señor trae bendición a un país pero si dejamos a Dios vendrá en este país crisis económica dos desempleos el país a nivel mundial de más desempleo en los Estados Unidos muchos hispanos que se fueron han regresado porque la han pasado mal y hay montones que la están pasando mal ya ese asunto del sueño americano se acabó hermano Estados Unidos ahora mismo como le digo el problema económico la inflación es tan grande que el costo de la vida se ha disparado que allá en los Estados Unidos hermano usted no puede accidentarse porque si vas a un hospital solo por cortarte un dedo te cuesta cinco mil dólares enfermarse en los Estados Unidos es un pecado y esa es la ley que quería aprobar Obama esa es la ley Obama no sé qué significa eso esa es la ley hizo una ley para que todos pudieran para que todos pudieran ser asistidos médicamente para que todos los pobres la clase media tuvieran oportunidad esto trajo un colapso a la estructura americana entonces qué quiero decir con esto cuando se olvida Dios cuando se olvida de la palabra esto trae crisis desempleo hambre suicidio y peor hace poco hermano como le dije aprobaron una ley en New Jersey dice que leí en el periódico dice que la iglesia evangélica en New Jersey está de luto está triste porque se aprobó la ley de los homosexuales dice que los homosexuales salieron por todas las calles de New Jersey aprobaron la ley de casarse hombre con hombre ahora esto no debe por qué sorprendernos cuando uno se aleja de Dios y uno se aleja de la palabra de Dios esto es lo que viene porque cuando the people walk away of the bible aquí en Panamá tenemos que cuidar tenemos que ayudar tenemos que vigilar para que esta ley aquí en Panamá no se puede y tenemos que preach y pray que esta ley no viene a nuestro país porque esta ley ya está solo que esta ley está engavetada es diseñada y pienso y pienso que los políticos honestos de este país tienen que pelear para que nunca salga a la luz esa ley que va a hundir a Panamá si se aprueba imagínense los mexicanos que eran mero machos los mexicanos ya en México se aprobó esa ley y tan machos que se sienten los mexicanos ya aprobaron esa ley Argentina ni se diga es una cosa increíble déjeme te miran esto hermano porque estas son realidades que estamos sufriendo esto no es teoría esto no es conocimiento de la realidad hermanos queridos muchos estados han aprobado la ley del homosexualismo como muchos países lo van a hacer y lo están haciendo como nación ellos dejaron a Dios que le espera a los Estados Unidos el juicio de Dios ahora por qué digo esta cosa porque la iglesia no está ajena a esta realidad si en el hogar no le damos importancia a la instrucción bíblica si en el hogar no volvemos a hacer el altar familiar vamos a estar en problemas no puede suceder lo mismo ¿es un hogar